es el protagonista. Una hora es dramático, es dramático porque la niña hable con el... Yesenia Carrillo, embarazada, chocó por detrás contra camioneta y duró una hora esperando ambulancia. ¿Por qué mujeres embarazadas siguen manejando motocicletas a pesar de que hay prohibición? Dice el agente de tránsito Hernán Niño que la salvó el casco a pesar de que llevaba casco abierto. Si no, las heridas hubieran sido peores. En el municipio de Bucaramanga es inviable financieramente. Dice el alcalde Rodolfo Hernández, miente el contralor porque no conoce el déficit, dice Manolo Azuero. Comenzó seminario internacional de cacao, comercialización y calidad, aromas de Santander. Alcalde de Quirón, Piedecuesta, Florida Blanca, tomarán acciones fuertes contra la piratería, subirán valor de patios y grúa y la multa y aumentarán el tiempo de inmovilización en los patios de las entidades de tránsito. Campesino Jorge Alcocer no mató, sino que capturó y entregó vivo e intacto sin ningún tipo de lesión a un caguar que estaba destrozando su ganado. Buen ejemplo para que los campesinos sigan protegiendo las especies silvestres y no las casen, no las maten. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Departamento de Policía Santander dispusieron fuerte presencia policial para el Seminario Internacional de Cacao y Cumbre de Gobernadores porque el viernes además estará el presidente Juan Manuel Santos. Esta camioneta de la policía invadió el carril exclusivo de Metrolínea desde la carrera 15 con calle 41 y hasta la calle 61 donde se paró y le causó trancón a este bus y no le importó que el bus estuviera parado. Él fue capturado alias El Caleño con pistola en el centro de Bucaramanga, hacía parte de una organización delincuencial los comerciantes, los cuales ya habían sido capturados la mayoría faltaba El Caleño y fue capturado con una pistola 9 milímetros. El alcalde Rodolfo Hernández aseguró que le formulará pliego de cargos al querente del acueducto. Si contesta como cantiflas o no contesta lo destituirá dice el alcalde por justa causa, así me demandé. En la vereda San Antonio del Playón, un rayo de una tormenta eléctrica mató a campesino y dejó herido a otro de 17 años. Capturados por abuso sexual en Barranca Bermeja, estos siete individuos y en Puerto Boyacá fue desmantelada la banda Los Yellos que utilizaba menores de edad para traficar y para cometer asesinatos selectivos. El exalcalde Luis Francisco Borges dijo mentiras a Comisión del Palme después de perder elecciones, porque las cuentas por pagar y el déficit suma más de 500 millones, cuesta más de lo que dijo cuando la Comisión del Palme le pidió cuentas después de que perdió las elecciones. En el barrio Santa Ana, padre e hijo mataron a un joven de 20 años esposo de un pequeño bebé. Por rencillas de fronteras invisibles anteriores llegaron hasta la bomba y el padre le pegó la certera apuñalada en el corazón que terminó con la vida del esposo de esta muchacha. Así fue el cóctel del tercer aniversario de Apartamentos Estelar en Bucaramanga. Este bus se incendió en la vía Guatiguará después de dejar a los trabajadores en una empresa quedó totalmente calcinado según informe de los bomberos. Comenzamos. Qué triste, qué lamentable que mujeres embarazadas sigan de necias. Está prohibido por resolución del tránsito llevar niños menores de 10 años en las motos y mujeres que tengan más de tres meses de gestación. Les queda prohibido, les inmovilizan la moto. Esta señora que se accidentó, Yesenia Carrillo, entrando al viaducto García Cadena, esta mañana formó temendo tancón porque de alguna manera la señora aceleró la motocicleta y le pegó fuerte contra una camioneta de estaca que frenó intempestivamente. La señora no guardó la distancia porque iba a mucha velocidad y sufrió serias lesiones, según nos cuenta el agente de tránsito Hernán Liño. Durante una hora esta mujer en estado de embarazo tuvo que esperar por una ambulancia tras sufrir un accidente en su motocicleta. El hecho ocurrió en plena autopista a la altura del agosto. De verdad que desafortunadamente una hora es dramático, es dramático porque la niña habló con el esposo por celular y me dijo que estaba en embarazo y tiene fractura en el pómulo y se fracturó la muñeca. El caso fue tan grave que de no ser por el casco, según los agentes de tránsito, la víctima hubiera fallecido. Hasta ahora como dan las cosas, el casco le salvó la vida a ella porque el golpe fue mortal. Mientras la mujer padecía el dolor causado por el impacto al chocar con la parte posterior de esta camioneta, los conductores que durante las primeras horas de la mañana transitaban por el eje vial se vieron abocados a un monumental trancón. La obstrucción se presentó en ambos sentidos cuando los curiosos acudían a la escena del accidente que fue levantado cuando por fin las unidades médicas hicieron presencia. La herida, identificada como Yesenia Carrillo, de 27 años, fue trasladada a la unidad de urgencias de la clínica Ardila Lule. Bueno, qué necia es la gente. Yo estoy de acuerdo que a la señora, después de que se recupere o antes, la moto debe estar en los patios porque está lesionada. Pero además de lesionada, que le meta la sanción, porque si la gente no le toca en el bolsillo y no le dan drásticas acciones, no aprende. Está prohibido que las mujeres embarazadas conduzcan motocicleta. Es una resolución de tránsito y como dice la ley 1383, cualquier infracción del motociclista es causal de inmovilización. Así es de que yo estaría de acuerdo con que le pusieran la multa porque cómo es posible que arriesgue la vida de ella, pero sobre todo sea irresponsable y arriesgue la vida de una criaturita al ir en una motocicleta. No guardar la distancia, ir a velocidad y cuando intentó frenar ya tenía la camioneta encima y se dio fuerte en la cabeza. Y eso que tenía un casco abierto. Se imagina si hubiera tenido un casco cerrado con toda seguridad que hubiera sufrido un lamparazo nomás, pero no hubiera quedado herido. Ahora la señora Mueca y con serias lesiones, ¿por qué? Por la necesidad de usar casco abierto. Hay que usar el casco cerrado. Hay que comprarlo en Fort Plach y Pichapi, Santanderiana de cascos. Ahora tenemos un seminario internacional de cacao aquí en Santander. Se instaló hoy por parte del presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, del delegado de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito y también contra otras personas. Aquí el cuarto seminario internacional de cacao, Aromas de Paz. Se realiza del 24 hasta el 25 de agosto. Eso quiere decir hasta el viernes. Seminario internacional Aromas de Paz organiza la Federación Nacional de Cacaoteros con el auspicio del Gobierno Nacional, Presidencia de la República, Fede Cacao y Gobernación de Santander. Santander nos une. Seguimos el impacto. El municipio de Bucaramanga es inviable financieramente, dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, porque Lucho Borges cuando perdió las elecciones con Carlos Ibáñez y la perdieron los liberales, Lucho Borges dijo que el déficit de tesorería era solamente de 80 mil millones de pesos y que las deudas eran de no sé cuánto, de 250 mil millones, entonces sería como 350 mil. Los concejales de Bucaramanga también dijeron lo mismo. El contralor encargado de la época dijo lo mismo y hablaba y convocó ruedas de prensa y muchos periodistas le creyeron. Y muchos periodistas, perros sarnosos, mandaderos de los concejales que perdieron las elecciones, repicaban como lora borracha lo que decían los concejales, que era mentira, que el déficit de la administración de Lucho Borges no era así. Pero resulta que cuando el alcalde empezó, le empezaron a embargar cuentas porque hay una persona, yo, a mí me den una cuenta y no me pagan, yo mando un embargo y el embargo juzgado embarga las cuentas de la alcaldía. Si son, a mí me den 100 millones, embargan una cuenta que tiene 500 millones. Entonces se friega el municipio, no dejan gobernar al alcalde. ¿Qué pasó? Pues Lucho Borges no dejó un desdado al municipio en los 80 mil millones de pesos que dijo, sino en 500 mil millones de pesos. 250 mil millones que son de deuda, con las obras que se contrataron y eso está bien. Pero lo triste es que en otros chanchullos y cosas quedó debiendo más de 300 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que dijo el alcalde de Bucaramanga sobre este tema? Por eso no es declarar en quiebra al municipio, sino inviable financieramente para que así se le tire un colchón, un salvavidas y el alcalde tenga plata con que gobernar. La ley 550 en la alcaldía de Bucaramanga pretende evitar el embargo de cuentas bancarias y blindar la finanza del municipio de las deudas y acreedores que dejó la administración de Luis Francisco Borges. ¿Por qué ley 550 o ley de reestructuración de pasivos, que es lo que yo coloquialmente llamo la quiebra? ¿Por qué necesitamos esa coraza jurídica para poder seguir trabajando y operando? Injustamente con algunos proveedores que quedaron por fuera. De esos 102 mil que ya pagamos, algunos que quedaron por fuera. Ahí hay cuentas, por ejemplo, de Sanautos, tres camionetas para el consejo, 600 millones. La otra que es de carros de la policía, 18, 20, 22 carros. Yo no sé para qué quieren tantos carros. La preocupación del alcalde son las cuentas por pagar que están representadas en el déficit de 304 mil millones de pesos. ¿Qué son 304 mil millones de pesos? Las cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2014. 15 cuentas por pagar, es decir, ejecutoriadas. En un escenario de ingresos de 220 mil es, de 220 mil, y usted debe 304 mil. Y lleguen y lleguen embargos donde el juez, si no en la cuenta es de 100 millones, embarga 500. Frente a las declaraciones del contralor municipal, quien afirma que la alcaldía es viable financieramente, voceros de la administración municipal aseguran que el funcionario no está diciendo la verdad. No está bien informado el contralor, lo digo con mucho respeto. Nosotros decíamos hoy en los medios, esto no es de interpretación, no es de cuál piensa Carlos, qué es el déficit, qué pienso yo, qué es el déficit. El déficit es uno solo, ahí están las cuentas, eso lo puede revisar el contralor. Las puertas abiertas para la contraloría están porque es nuestro deber. El alcalde Rodolfo Hernández insiste en que el municipio es inviable financieramente por el alto número de deudas. Seguimos el impacto defensor de los motociclistas. Sí, entonces el contralor es que dice que no, que eso es mentira. No es verdad, contralor. Usted no repite la mentira de lo que le dicen los concejales. Es cierto, señor Jorge Gómez, exgobernador de Santander, que a usted le eligieron para que tapara todas las cajadas del anterior alcalde y de los concejales. Porque donde sacan muchas cosas de esas, por la justicia, con toda seguridad que los concejales van a salir salpicados y también pueden ir a la cárcel. Entonces están que se esconden y están que tapan y están que hablan y diciendo que el alcalde no arranca, que los programas no arrancan. ¿Pero por qué no arranca? Porque lo dejaron pelado, lo dejaron endeudado, le dejaron las cuentas embargadas. Entonces el alcalde tiene que declarar la ley 550 para que el municipio pueda brindarse, o sea, para que no puedan embargarle las cuentas y pueda seguir gobernando y pueda seguir pagándole a las personas que le deben. Porque increíble, la plata que ha pagado los bombangueses, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, no alcanza para pagar todos los chanchullos y los torcidos que dejaron en las anteriores administraciones. Me llega esta denuncia de un taxi de placas SV844 que dice así. La persona que maneja ese taxi es extremadamente grosero e irrespetuoso, faltándole el respeto a una dama, a una mujer, solo porque le iba a pagar una carrera con un billete de 20. La trató muy mal de una manera grosera y soez, al punto de insultarla gravemente. Por gente como esta es que se daña la imagen del gremio taxista. S.U.B. S.U.D. 844 para que el dueño de este taxi contrate a otra persona que tenga mejores calidades. Saludo motero también para Mackenzie, que está en la sintonía. Mackenzie, un placer saludarlo, mi hermano. También saludo motero para Libardo Estupiñán, quien dice que es mejor que entremos en la ley 550 para salvar a Bucaramanga. El contralor es como el ratón, cuidando el queso. Adelante, ingeniero Rodolfo. Sí, 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 sí. Es cierto. También saludo para el profesor Miguel Reyes, profesor de Muay Thai. Sensei, maestro, un placer saludarlo. El profesor Miguel Reyes dice que, me manda un afiche, y dice que la pelea en Tailandia de un bolseador de su escuela va a ser en los próximos días. Si puede enviar algo por este medio, el 25 de septiembre. El Eterno lo permita, ah, perdón, debuta otro estudiante de la escuela del profesor Miguel Reyes en la disciplina de artes marciales mistas aquí en Bucaramanga, Sebastián Ríos, en la categoría de 65 kilogramos. Dice que podemos encontrar en YouTube a Daniel, ¿qué es? Perdón, perdón, que debuta en la pelea en Tailandia el 2 de septiembre, otro de la escuela del profesor Miguel Reyes. Daniel Silva, usted lo puede buscar en YouTube contra quién es que debuta. Daniel Silva, en la categoría de Muay Thai, que combate que se realiza con puños, los pies, las rodillas y codos. De Daniel de Colombia versus Jesús Ton de Eslovaquia. Entonces, para que usted pueda ver por YouTube, saludos, profesor Miguel Reyes, que tiene sus pupilos en las grandes esferas internacionales. También quiero presentar un saludo especial a una nena hermosa venezolana que está en Tunja, una enfermera. Ella se llama María José, sin más datos así. María José, un placer saludarte desde el programa de televisión Impactos de la ciudad de Bucaramanga. Y que Dios quiera que todo lo que puedas hacer por su familia, por su hijito, pues le siga con mucha bendición del Dios Todopoderoso y le llegue mucha prosperidad. Y el fruto de su trabajo se vea recompensado bastante fuerte y que podamos ser instrumentos de Dios para poder ayudar a muchos hermanos venezolanos que hoy están pasando una difícil situación. También saludo, Motero, a esta hora para Andrea Pérez Velázquez, que nos está sintonizando. ¿A quién más? A Domicilios Peter, a Adrián Silva Martínez, a Jorge González, de la Alcaldía de Bucaramanga, a Fernando de Carbonileña, a John Freddy Meléndez y muchos amigos que están sintonizándonos. Cuando usted piense en seguros y piense comprar un seguro, pues compre en Manejar. ¿Por qué en Manejar? Porque el SOAT obligatorio es original, según obligatorio accidente de tránsito SOAT original en Manejar, abierto las 24 horas, 683-2500. Llame, llame ya mismo si quiere, porque usted mañana lo puede encoger. Hay muchos operativos de tránsito en sitios donde usted ni se imagina que va a pasar. Por eso es bueno. Y cuando realice, cuando quiera tener la licencia de conducción, realice con nosotros su curso de conducción con licencia. Vale 600 mil pesos el curso, nada más. Llame ya a 683-2500, Cero Manejar y la Escuela de Conducción Autoclass. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero, para nuestros amigos que siguen con nosotros. Veamos ahora cómo comenzó el Seminario Internacional de Cacao Aromas de Santander, un seminario internacional de comercialización y calidad, con la presencia de muchos chocolateros, suizos, norteamericanos y de otros países que vinieron a comercializar, a tener la oportunidad de hablar con los campesinos y comprar directamente el chocolate. Las cosechas de este y de todos los años a los campesinos a un buen precio. El evento académico ha sido denominado Aromas de Paz de Colombia para el Mundo y busca reiterar el interés y el compromiso de todo el gremio cacao ocultor para consolidar y fortalecer el proceso de posconflicto tras los acuerdos de La Habana y el plebiscito. Los cacao ocultores colombianos son las personas que le han puesto el pecho a los problemas que hemos tenido. Los cacao ocultores colombianos en buena medida han decidido cambiar los cultivos ilícitos por el cacao. Entonces nosotros como Federación Nacional de Cacao, pero es como la empresa que representa a los cacao ocultores colombianos venimos trabajando muy de la mano con ese cambio de vida, con ese cambio de actitud y con esas mejores condiciones que pueden tener los cacao ocultores que trabajan con el cacao. Y es que el cultivo del cacao, uno de los productos insignias de Santander ha sido determinante para garantizar el orden público y la tranquilidad en el departamento y municipios como el Carmen y San Vicente de Chucurí y Río Negro que otra hora sufrieron por la violencia y que en la actualidad son remansos de paz y convivencia entre otros factores por su riqueza y vocación agropecuaria en particular de la siembra y cosecha del cacao en la que ya la región mantiene un liderazgo nacional. Hay diferentes regiones del departamento que han venido sustituyendo ya los cultivos ilícitos. Las áreas aledañas a Landazur y los 16 municipios circundantes han cambiado Bolívar, La Paz, La Belleza y otros más han cambiado y la gente ha dicho que donde antes corrían ríos de sangre hoy corre prosperidad gracias al cultivo del cacao. Mañana se iniciará la agenda académica del Seminario Internacional Cacautero con la presencia de los ministros de Agricultura Aurelio Irragorri del postconflicto Rafael Pardo y el gobernador de Santander Didier Tavera. Qué bien excelente y el viernes si Dios quiere vamos a tener aquí al presidente de la República Saludo motero para Santiago y Miguel y lo mismo Claudia Patricia Suárez que nos está sintonizando en este momento un placer saludarlos veamos ahora cómo usted puede comer delicioso puede comer rico ¿en dónde? en Carmonileñas que delicioso los almuerzos hoy almorcé yo costillitas de cerdo también hay punta de anca hay chatas filete de pechuga lomo de cerdo de media libra todo lleva sopita del día deliciosa espectacular la sopa un sabor agradable papa la francesa ensalada yuca al vapor arepa limonada de panela todo por 12 mil 500 pesos o usted puede también comerse una deliciosa hamburguesa especial una hamburguesa mixta una hamburguesa sencilla ¿qué más podemos comer en Carmonileña? aprovechar que mañana jueves es 2 por 3 o sea usted compre dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo también puede celebrar los aniversarios con Carmonileña en los cumpleaños los eventos empresariales por eso es importante que usted llame para que le preparen los almuerzos ejecutivos los almuerzos típicos la comida rápida asada en Carmon y en cualquier clase de eventos para que le decoren el salón y le reserven la mesa 315-434-8821 o 316-453-0346 seguimos en impacto veamos ahora como el alcalde de Girón de Piedecuesti de Florida Blanca se comprometieron a endurecer fuertemente los controles contra la piratería contra el mototaxismo contra la piratería de carros y ahora anunciaron que van a incrementar el valor de los patios o sea si una moto dura y movilizada o un carro en los patios un carro paga creo que son 30 mil pesos pues le va a tocar pagar casi 50 mil si una moto que paga 26 mil ahora le va a tocar pagar casi 40 mil y van a aumentar los días en que quedan inmovilizados en los patios cuando son pillados por piratería pero el alcalde de Bucaramanga según el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla no quiere meterse en esa pelea porque no quiere perjudicar así a la gente y está de molesto porque dice que los alcaldes deben hablar el mismo idioma en junta del área metropolitana para instalar el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia que obliga a los alcaldes a tomar medidas contra el transporte informal el alcalde Héctor Mantilla Rueda le hizo un llamado a la reflexión y a la prudencia al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por sus declaraciones donde va de la responsabilidad de tomar acciones decisivas que frenen este fenómeno ilegal trabajamos en armonía los cuatro mandatarios pero siempre con nuestra autonomía clara y nuestra identidad definida el área metropolitana es de cuatro y si se mantiene siendo de cuatro y tomamos decisiones consensuadas y no tan solo los cuatro alcaldes nos unimos para acatar un fallo más no para tomar decisiones o anunciar cosas a los medios seguiremos respaldando el área metropolitana en Florida Blanca las estrategias para acabar el mototaxismo han sido contundentes desde operativos con el grupo élite de la dirección de tránsito hasta una plena identificación de los puntos donde se ejerce esta actividad que en este municipio solo corresponde al 0.25% trabajar también de manera armónica en las campañas de cultura y conciencia ciudadana trabajaremos también exactamente igual en la creación de la tarifa diferencial para que aquellos vehículos que lleguen si nos da la aprobación el consejo claro está puedan ser sancionados mediante un incremento en el valor del parqueadero que se va a pagar una vez se reciba la motocicleta o el carro víctima del transporte informal dentro del plan de acción propuesto en Florida Blanca se descarta por completo el pico y placa para motos y asimismo la restricción del parrillero no podemos tomar medidas restrictivas para beneficiar a unos cuantos e impactar al resto de la comunidad por 250 motocicletas o carros nosotros no podemos venir a sancionar a cerca de 103 mil motocicletas que tenemos matriculadas el alcalde de los florideños pidió además que mediante oficios exhorte al ministerio de transporte para que intervengan las soluciones a la problemática que tiene implicaciones a nivel nacional lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado en Carbón y Leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto todos los elegantes que siguen con nosotros un placer saludarlos bueno me gusta esto que hizo este campesino nosotros debemos felicitar y orar al señor para que todos nuestros hermanos campesinos hagan lo mismo que hizo este campesino de bueno de la zona del Magdalena medio concretamente no recuerdo el pueblo donde fue lo cierto es que había todos los días se encontraba un ternero muerto un ternero degollado una vaca pues todos los días no de vez en cuando ¿por qué? porque los humanos le hemos invadido le hemos destruido el hábitat natural a los animales a las fieras a las bestias del campo que también son creadas por Dios entonces muchos animalitos ya no tienen que comer porque le hemos tumbado el monte donde crían los bueno los animales los otros con las otras presas con las que ellos se alimentan ¿qué pasa? entonces tienen que salir a buscar a las fincas a comer porque los animalitos no pueden dejarse morir de hambre entonces ellos tienen el instinto natural de cazar y cazaban ganado y a él y a otros finqueros lo estaban perjudicando y lo cierto es que este señor a quien debemos felicitar él se llama como es que se llama el señor Jorge Alcócer no buscó el jaguar para matarlo sino que hizo una trampa puso carne una jaula especial armó la jaula cayó el jaguar un animal hermoso divino una bendición de Dios y no lo mató sino que se lo entregó a la corporación autónoma de Santander para que lo liberen en un área en una reserva natural donde el animalito tenga otras presas que comer y no precisamente dañe el ganado de los campesinos que ejemplo de vida nos da este campesino de como es que debemos actuar los seres humanos luego de siete días de espera Holger Alcócer habitante de la vereda Vijagual logró dar captura a un jaguar que llevaba varios días destrozando gran parte de su ganado una vez capturado el felino fue entregado a la CAS ahí le hago la entrega del animal del jaguaro que capturamos hoy y para que ustedes lo cuiden lo lleven a una zona de que no vaya a hacer más daño por favor cuídenlo ahí se los entrego una vez entregado la autoridad ambiental procedió a trasladarlo en Chalupa al municipio de Puerto Wilches y de ahí al Cabildo Verde donde a esta hora es evaluado por profesionales en este momento están reunidos en la sede principal nuestros directivos de la corporación autónoma la doctora Flos María Rangel con su grupo de asesores analizando la situación para definir el sitio exacto y el más adecuado para hacer la reubicación del mismo por su parte la directora de la CAS calificó el hecho como un nuevo triunfo en el objetivo de preservar la fauna de la región este es un éxito para la comunidad y para nosotros como autoridad ambiental porque de esta manera podemos devolver nuestras especies al hábitat natural y conservar sobre todo su vida y la especie ¿Qué pasó? Qué bonita bendición qué ejemplo de bien nos da este campesino señor Alcocer de la vereda Vijaguar excelente gloria a Dios saludos para los televidentes que siguen con nosotros muchas gracias pero primero vamos a decirles dónde es que usted consigue un buen mecánico de carros porque muchas personas llevan su carro confiando en que hay mecánicos honestos que los hay los hay también es cierto pero hay unos deshonestos entonces por una pendejadita que le hacen el carro cobrar un dineral este señor Eliud Alvarado no cobra sino lo justo lo que Dios manda porque es un hombre de Dios es un señor cristiano es una persona honorable honesta trabaja rápido por eso es que usted debe llamarlo este número 317-684-4508 para que él les dé la cita diga cuándo le puede llevar su carro para que se lo preparen si el carro le está consumiendo mucho combustible si usted tiene problemas por la caja automática de su carro lo que necesite él es experto en todos esos temas además le llegaron una serie de máquinas y equipos muy muy novedosos de Estados Unidos con los cuales él puede escanear y además puede hacer la sincronización de inyectores la limpieza de inyectores de sincronización seguimos el comandante de policía metropolitana de Bucaramanga y el comandante del departamento de policía Santander de San se mostraron bastante complacidos y dispusieron una fuerte presencia policial en el seminario internacional de cacao aromas de Santander que dirige el presidente de la federación nacional de cacauteros el doctor Eduardo Bajero y en los cuales están presentes también los miembros de junta directiva hablaron también de la relación que hay entre Fede Cacao que está capacitando policías para el post conflicto policías que se preparan como técnicos especialistas técnicos agropecuarios especialistas en cacao porque el cacao es más rentable que la coca y no tiene muchos problemas y además es una cosa que deja un billete los altos oficiales de la región anunciaron el aumento del pie de fuerza en los alrededores y el interior de los eventos durante los tres días que se prolongarán las reuniones de importantes funcionarios del estado nos hemos dispuesto casi 1200 hombres de la metropolitana para cubrir los dos eventos y pues aquí en esta visita que nos recibe aquí la federación de cafetero de Santander es proponerle también de que el evento que inicia mañana en el Santísimo también finalice el día viernes con la presencia del señor presidente en lo que van a ser los objetivos dispuestos por ellos son dos eventos son dos eventos de gran trascendencia para el país y para el departamento de Santander en donde hay una participación activa de la policía nacional tanto el dispositivo para las medidas de seguridad y garantizar que quienes vengan lo hagan con toda tranquilidad de igual manera el seminario nacional de cacaboteros que es un gran evento para Santander y para el país porque además en Santander la policía ha diseñado una estrategia que implica implementar el sistema integrado de seguridad rural donde vamos a estar trabajando de la mano con el campesino por lo menos un millar de personas de varias delegaciones del continente y el país visitarán a Santander durante los próximos días en la celebración del seminario internacional cacabotero y la cumbre de gobernadores que bien es importante que estemos pendientes entonces para que veamos los anuncios que se realizarán en el seminario internacional de cacaboteros más de paz de Santander mostrémosle la ficha otra vez Julián hágame el favor porque este seminario se está desarrollando cerca al Cerro del Santísimo en Florida Blanca en la finca de los Clausen en la finca Clausen que queda un poquitico más arriba de Florida Blanca seminario internacional comercialización y calidad de cacao aromas de paz de Colombia para el mundo hay importantes expertos internacionales hay expositores de diferentes países hay también miembros o representantes de la industria chocolatera de Japón de China hay también representantes de Estados Unidos de Suiza de Holanda de los países donde consumen nuestro cacao para elaborar chocolatinas para elaborar chocolates que bendición aroma de paz de Santander seguimos mire esta camioneta de la policía yo venía por la carrera 15 yo tengo permiso para transitar por la carrera 15 por mi condición de periodista y por condición de persona protegida puedo transitar hasta con la moto en día sin moto o día sin moto o perdono con la prohibición de moto después de los fines de semana después de las 12 de la noche poco utilizo pero de vez en cuando lo hago y vi un policía invadiendo el carril de Metrolínea pues yo dije bueno está bien va por el carril de Metrolínea por la 15 los policías lo pueden hacer pero ¿qué pasó? ah pues este policía después donde hay el carril exclusivo que queda de la 45 hacia allá hacia la autopista el tipo siguió por el carril de Metrolínea y los otros carriles estaban vacíos y no había trancón yo lo seguí paró a un motociclista porque se iba a meter por el carril de Metrolínea y yo le digo pero señor vea ¿cómo está pasando usted parando un motociclista cuando usted debe dar ejemplo y esté infringiendo la norma? además se paró en plena vía y venía un bus de Metrolínea y al bus le tocó parar y esperar porque el policía se bajó a explicarme o a que no querían bueno no sé qué fue lo que pasó pero usted no puede transitar por el carril exclusivo porque son autoridades mire lo que está haciendo está invadiendo está invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea esa buseta bueno vuelvo a regresar porque mire que el tipo se paró y el bus le tocó esperar ahí el tipo se paró ahí vea el tipo miremosle la cara al policía quién es para que la policía lo vea bien ahí es este policía de la patrulla FHO093 de Mosquera la policía la número 31 1489 que invadió el carril exclusivo de Metrolínea y cuando se le hizo el reclamo el policía pues se paró allá ahí sí se pudo orillar y hacer las cosas correctamente pero él no puede los únicos que pueden hacer eso son las ambulancias o cuando lleve las balizas que vayan a una emergencia y este policía no iba a ninguna emergencia de todas maneras quiso ser montador conmigo y pues se encontró de frente y ahora este señor tendrá que afrontar un proceso disciplinario interno porque ya le mandamos el video al comandante de policía de tránsito para que tome acciones porque los policías están llamados a ejemplo y además hizo trancón esperando que el bule tocó parar bastante rato hasta que el policía le dio la gana y se bajó y se paró por todo porque no permitió que ese motociclista que está ahí se metiera a invadir el carril de Metrolínea seguimos en impacto una camioneta bueno esa es la camioneta de la policía pero mire como la policía hace un buen trabajo también en el parque centenario de Bucaramanga capturaron a un tipo de una banda de delincuencia que se llamaba los comerciantes que fue capturada por la policía porque traficaban con drogas cometían atracos reducían y todo y que pasó pues capturaron a alias el caleño que tenía una pistola 9 milímetros tenía orden de captura también esta desinvergüenza y como dándose la de muy macho pues retando a la policía y diciendo a la gente ah es que yo paso por aquí y a ver que me hagan algo los policías y lo cogieron el individuo de 34 años quien desde tiempo atrás venía huyendo de las autoridades fue sorprendido por la policía en el sector de Bucaramanga lugar en donde se produjo su captura alias el caleño una persona que aparte de que se coge con una pistola 9 milímetros Smith Wesson en el barrio centro tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto este delincuente nos hacía las suyas en este sector del barrio sobre todo por el parque centenario alias caleño hacía parte de la banda delincuencial conocida como los comerciantes que había sido desarticulada hace cerca de 15 días se tiene conocimiento que hacía parte de la banda que fue desarticulada en donde se vendían sustancias esturopacientes en este sector que alguien que había quedado por fuera y se logra esta importante captura el individuo ya tenía propósitos delincuenciales en este sector del parque centenario de Bucaramanga este personaje pensaba intentaba volver a retomar este control y ante una reacción inmediata de la policía nacional se logra esta captura sacándolo de circulación en lo corrido de este año ya se han capturado 253 personas por el delito de porte tráfico o fabricación de armas de fuego y ya se han incautado 403 armas en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asado o no al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis 4plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 saludos motero para todos los televidentes de impacto que a esta vez están en la sintonía y han comentado los videos saludos para bueno tantos amigos que son miembros del grupo impacto yo no puedo agregar amigos al facebook porque ya tengo el límite copado lo único que pueden ustedes enviar es una solicitud para unirse a impacto el grupo de impacto de facebook ahí si los puedo agregar con muchísimo gusto saludos motero para todos ellos a ver a quienes están quienes están sintonizando Sandra Milena Joaquín Quiñones Darwin Barrera DJ Jervin Barrera perdón Freddy Lievano Castillo Julio Alfredo Almendrales Carlos Serrano también está en la sintonía Julio Alfredo Almendrales Carlos Fernando Área Lojaime Joaquín Quiñones Guerrero Mantilla Félix Biancha quien más Lola Ordoñe Villamizar Emperatriz Coya Adrián Silva Martínez Uff carajos una cantidad de gente Javier Reyes Juan Vargas Gilberto Pavón María Inés Marta López Elena María Elda María Durán Durán Mariana Araque Morales García Paola Pati bueno todos los que han pedido unirse al grupo de impacto defensor de los motociclistas que han hecho los comentarios lo mismo que al médico Lama en la ciudad de Bogotá a mi amigo Eulogio Muñoz Cornejo que a esta hora también nos está sintonizando junto con Jorge Hernández Luis Fernando Zorro Guido el grupo Lama de presidente de Lama Colombia seguimos el alcalde Rodolfo Hernández dijo que esta sí es una noticia que es bomba y va a salir mañana en primera plan en los periódicos y los periodistas se pellizcaron de lo que dijo hoy el alcalde lo cierto es que el alcalde Rodolfo Hernández dijo hoy que le va a formular pliego de cargos al gerente del acueducto al doctor Estánquil porque hizo una serie de barrabasadas con el presupuesto del acueducto que nos quería poner a pagar la tarifa como hay mucha pérdida hicieron unos créditos y toda esa cuestión y con los bancos y unas cosas leolinas mejor dicho entran 10 pesos y se gastan 16 lo mismo que hacía Lucho Borges con las mismas mañas entonces quería subirnos la tarifa del agua a todos los bumangueses o sea si estábamos pagando 30 mil en el estrato 2 por un servicio de un mes ahora tenía que pagar casi 60 mil pesos increíble un incremento exagerado entonces el alcalde le pilló todo de chanchullo hicieron una evaluación del acueducto y le dijo que si no le entrega el informe de gestión rápido de todas maneras se lo entregue o no le va a formular pliego de cargos y escuche la frase tan chistosa que dice el alcalde que no vaya a ser y si me contesta como cantifla o no contesta lo voy a destituir y tengo como defenderme así me demanden que bien ya está en trámite ante la oficina del ministerio del trabajo de oficina de trabajo señor maestro la legalización o la aceptación de parte de las directivas del sindicato previamente autorizadas por la asamblea para hacer ese acuso lo segundo que vamos a hacer es quien hizo toda esa desorden entonces vamos a hacer un pliego de cargos al gerente que nos diga por qué hizo eso por qué llevó eso a la ruina la presa de 150 mil millones aproximadamente a 330 mil no entiendo planta de angelinos lleva 6% de avance de obra han metido 5 mil millones y el contratista está pidiendo un ajuste de precios de 14 mil no aguanta nadie a ese río entonces le vamos a hacer un pliego de cargos al doctor estímile para que él nos conteste y si contesta como cantina o no contesta procederemos a la remoción del mismo con una institución con justa causa y que no te mate y en el proceso sacaremos nuestras cartas nos tocó contratar una auditoría de ingeniería de alta ingeniería para poder desenglobar e interpretar más de 7 mil documentos que tiene la presa en los 6 o 5 años y medio que tiene de construcción donde figuran esto es para que dice uno globales el arreglo carretera global cuatro mil quinientos millones remoción de yo no sé qué en el lecho del río ochocientos millones así lo que yo conté así por encipitiva treinta mil de globales no sé el 10% de la tarifa sin APEUS sin APEUS nada global capricho entonces todo eso ¿quién paga? los más pobres toda la ciudadanía se afecta la tarifa con los más pobres ah que suba la tarifa solución de mediocre hago la locura y luego pongo esa exintomina que la pago no le jalo no le jalo hasta que no esté organizado el acueducto hay cinturados así que de los 23% que hay holgura para subirle a la agua 23 y usted cuando le deje la tarifa entonces las facturas el 23% también el catarillado porque son siameses el catarillado vale la mitad de lo que consuma el agua entonces le sube también el 23% no permitimos eso quiero otra cosa bien alcalde excelente alcalde Rodolfo Hernández a las ratas hay que darles duro como dijo mi amigo Olivardo hay que darles envenenarles el queso y ponerlos después para que ponerles la trampa aquí y que ojalá lleguen allá abajo al hueco para que vaya preguntando que marca de cigarrillo fuma el doctor Stankel o como le gusta el tinto con azúcar y sin azúcar para cuando vayan a visitarlo los amigos los que le pidieron los favores y los que recibieron tantas cosas porque al tipo puede llegar a la cárcel eso sí es una vaina que es jodida bueno cuando usted tenga a su papá o a su mamá o a su abuelito porque ya no tiene la caja de dientes porque es normal se le caen los dientes por los años mándele arreglar la caja de dientes en consultorio odontológico de odontológico familia o usted además de hacer el diseño de sonrisa o lleve al niño para que le prevenga la caries para que le arregle los dientes porque a los niños normalmente cuando le empiezan a salir los dientes le sale montado uno sobre otro y luego aparece una pelea de perro en los dientes entonces llévelo aquí a consultorio odontológico familia donde el doctor Edinson León y la doctora Paola el doctor Edinson León diseño de sonrisa ortodoncia implantes prótesis en porcelana blanqueamiento prótesis removible ortodoncia periodoncia resinas profilaxis donde queda consultorio odontológico familia que yo recomiendo para que digan que vaya hay parte de José Velázquez carrera 17 calle 51 ahí diagonal a la iglesia el perpetuo socorro o llame a estos números 301 36801 23 o 317 472 39 23 consultorio odontológico familia miren en la vereda una vereda que se llama San Antonio San Antonio si es que se llama la vereda San Antonio del municipio del playón estaba trabajando un grupo de campesinos cogiendo café y haciendo algunas labores del campo de pronto se desató un aguacero con tormenta eléctrica un rayo cayó y mató a un campesino de 35 años y a otro muchacho otro campesino de 17 lo dejó gravemente herido las 5 de la tarde el cielo se tornó gris y los fuertes truenos causaron temor en la vereda San Antonio del municipio del playón en ese momento un hombre que se encontraba trabajando fue alcanzado por un rayo el señor el señor se estaba en un corte de café venían mojados venían a cambiarse y pues de una casa a la otra pues la descarga afectó a uno y al otro vecino y pues el señor al parecer la descarga le produjo la muerte quienes se dieron cuenta de lo ocurrido llamaron a la policía y a los bomberos para que le suministraran los primeros auxilios al hombre de 35 años cuando llegamos a la vereda ya los habitantes del sector de la vereda ya habían sacado al fallecido y habían sacado al herido a cartera porque eso hablamos de una trocha de más de una hora es una vereda bastante distante y camino de enterradura otro joven quien estaba en el lugar también resultó afectado por la tormenta eléctrica el herido era un golpe a nivel de clara como le dije en ese momento y aturdido aturdido por el impacto y el papá y la mamá también vienen aturdidos sí ellos fueron trasladados allá de la vereda traían aquí al hospital del municipio de El Playón y posteriormente fueron trasladados al hospital universitario miembros de la Sijín llegaron hasta la vereda que queda tres horas del casco urbano del playón para realizar el levantamiento del cadáver y conducirlo a Bucaramanga para ser entregado a sus familiares que Dios tenga en su santa gloria a este humilde campesino que murió en su ley que murió en su campo y que Dios proteja a nuestros hermanitos campesinos a quienes yo aprecio y quiero mucho porque son gente honrada honesta y trabajadora que se matan mucho trabajan muy duro para ganar tan poquito pero lo hacen porque saben que no quieren hacerle mal a nadie sino que quieren llevar la comida para la ciudad para alimentarnos a nosotros saludos motero para esos grandes amigos campesinos que están en la sintonía mire como usted y yo podemos ir como yo ya tengo listos los pasajes todo para ir a la isla Margarita a latinoamerican biker festival este 22 al 24 de septiembre para allá nos vamos para la isla Margarita a gozar de ese gran evento motero vuelven las motos a margarita motos a margarita el motoclub perros nómadas de margarita independent bikers team vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto latinoamerican biker festival margarita 2016 centro comercial ratán plaza ven y comparte con moteros de venezuela y el mundo disfruta tres noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera juegos artificiales rumba playera y más te invitan texas shop y la casa del herraje toda la info en instagram arroba perros nómadas MGTA seguimos en impacto saludos moteros mis amigos televidentes que siguen con nosotros mire como en Barranca Bermeja capturaron a siete personas siete hombres acusados de abuso sexual especialmente menores de edad de niños increíble pero como los mismos familiares o los más cercanos al hogar son los que abusan de los niños y las niñas y también en Puerto Boyacá capturaron una banda delincuencial que utilizaban niños para vender droga para robar para cometer crímenes para cometer sicariato que buena labor que hace la policía en el Magdalena Medio estos siete hombres fueron capturados por la policía del Magdalena Medio señalados de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo en menor de 14 años entre los detenidos se encuentra un profesor del municipio de San Vicente de Chucurí en otros operativos la policía desmanteló en Puerto Boyacá la banda denominada Los Yellos integrada por 17 personas que según las autoridades se dedicaban al microtráfico y a la instrumentalización de menores de edad en uso de armas transporte y comercialización de estupefacientes para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes se concluyó con homicidio importe y tráfico ilegal de armas de fuego además y aquí lo más importante porque utilizaban menores de edad para la comisión de delitos el desmantelamiento de esta banda criminal se debe a la interceptación y seguimientos que llevó a cabo la autoridad durante más de tres meses esta actividad de investigación lleva cerca de un año en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y tiene todos los elementos materiales probatorios que hicieron posible que 14 de estos integrantes se allanaran a cargos por los delitos antes antes comentados los detenidos de los dos operativos fueron puestos a órdenes de la justicia que bien y ojalá le sigan dando duro a todas esas manos de ratas y aquí falta mucho por eso es que es bueno que usted denuncie ante la policía si nadie me ha ido a denunciar ante la policía hágalo como han hecho muchos que me dicen me pasan todos los datos José mire en tal barrio la banda tal la lidera tal allá llegan las motos tal donde llega el carechan cleta donde llega el careñán pero bueno lo que sea los alias que tenga las placas de la moto las placas de los carros todo lo que pueda pásenmelo a mí si usted tiene desconfianza de que los policías se le van a torcer y yo se las paso al general de una vez entonces así evitamos que su barrio se vuelva un nido de rata un río de delincuentes que usted ya ni nadie no pueda salir a la calle ni ninguno de sus familias porque no sabe el día en que un degenerado de esos en marihuana le meta a usted una puñalada por robarle una moneda increíble pero así es la vida bueno seguimos vamos con lo siguiente el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández dijo que el alcalde el exalcalde Luis Francisco Borges cuando perdió las elecciones le entregó una alcaldía a la comisión de empalme diciendo que eran ochenta mil millones de pesos el déficit pero resulta que no eran ochenta mil sino más de trescientos mil y la deuda de doscientos cincuenta mil Lucho Borges salió a decir y muchos de los de Caracol los de RCN el radio y todos los lambones que fueron de Lucho Borges porque recibieron ochocientos millones de pesos recibieron los de Caracol seiscientos millones de pesos recibieron los de RCN los de un canal en la unidad blanca del canal todo un programa recibieron seiscientos millones este canal creo que también recibió lo cierto es que todos esos le dan espacio a los concejales le dan espacio a los detractores le dan espacio al contralor para que hablen paja del alcalde pero eso no es paja es verdad el alcalde no está diciendo mentiras y el alcalde no puede empezar a gobernar porque no hay con qué no hay plata porque se ha dedicado a pagar deudas y las cuentas la medioplática que va entrando para hacer alguna obra resulta o alguna acción resulta que es para pagar los torcidos que dejaron en anterior administración entonces no es cierto que hayan dejado ochenta mil millones sino dos quinientos mil millones de deuda que tristeza como dejaron este municipio acabado y por eso el alcalde debe que declarar en quiebra al municipio de Bucaramanga simplemente es un sinceramiento de las finanzas públicas como la dejaron a través de las administraciones anteriores no quiero entrar a a señalar a nadie pero lo que recibimos no es producto de la última sino que es obesidad cubana anteriormente ¿qué pasó? primero nos dijeron que era ochenta mil millones de cuentas por pagar luego nos dijeron que noventa mil luego nos dijeron que cien mil luego nos dijeron que ciento diez mil y luego nos dijeron que ciento veinte mil y fueron trescientos cuatro mil millones de pesos ¿qué son trescientos cuatro mil millones de pesos? las cuentas por pagar las cuentas por pagar a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce dice cuentas por pagar es decir ejecutoriadas en una escenario de ingresos de doscientos de doscientos veinte mil y usted debe trescientos cuatro mil y lleguen y lleguen embargos donde el juez sino en la cuenta de cien millones embarga quinientos ¿cómo trabaja usted? ¿cómo paga el funcionamiento de la alcaldía? ¿cómo paga la nómina la CPS la luz el agua el teléfono esto es una casa grandotota que genera unos gastos a pesar de la contracción que hemos hecho sobre los mismos filos comparados con la anterior administración estamos trabajando más o menos con el cuarenta por ciento o un poquito menos del treinta y siete por ciento del personal o sea un tercio un poquito más de un tercio dos tercios se han logrado que es la ley de reestructuración de pasivos que coloquialmente se llama ley de quiebra pero el gobierno dentro de la ley le puso reestructuración de pasivos pues es lo que su nombre dice reestructurar a partir de la resolución que reconoce el hecho todas las deudas que tenga la alcaldía que no estén financiadas con valorización o a través de ignoraciones de recursos que también nos los dejaron ignorados hay doscientos veintidós mil millones de deudas con los bancos está ignorada la renta a gasolina y hay unas garantías que tienen los bancos donde hemos honrado todos los pagos ni un día demora ni un día demora en lo que es la relación con la banca totalmente la banca debe estar más tranquila porque vamos siempre a tener por qué pagarles apenas reestructuramos lo que pasa y hay que decirlo es que hay mucha gente de esos doscientos cinco mil millones que todavía debemos del año pasado antepasado que a pesar de haberle algunos de haberle prestado servicios de alta calidad a tiempo proveedores algunos contratistas les va a tocar someterse con un plazo de pagos mensuales sin intereses qué tal eso increíble es divertido escuchar al alcalde de Bucaramanga pero es muy triste cuando habla de todas esas cifras y a uno le da rabia por todos esos chanchuzos que hicieron increíble bueno seguimos ya vamos terminando uy no vamos a pasar la última nota el barrio Santa Ana un papá y el hijo mataron al muchacho todo porque antes habían tenido una pelea por el tema de las fronteras invisibles lo triste es que la hija perdón la esposa del muchacho quedó en total orfantad con su hijito Yorguin Daniel Artila Pedraza quien se dedicaba a las labores de zapatería tenía el día libre y para realizar algo productivo decidió hacer algunas carreras de mototaxismo en su vehículo de manera imprevista en una estación de gasolina del barrio Santana de Florida Blanca se encontró con un viejo enemigo La verdad es que él tenía un problema con un muchacho él esto ya había tenido problemas el muchacho ya lo había amenazado y ayer que encontraba haciendo mototaxi estaba trabajando se encontró el muchacho y el muchacho pues sí le pegó tres puñaladas y él me dijo que me fuera listando para ahorita subir y que íbamos a ir a dar una vuelta con el niño cuando subieron fue a avisarme que lo habían jodido el joven recibió varias heridas muy cerca del corazón que acabaron con la vida los últimos minutos de este hombre quedaron registrados en video él murió ahí él murió donde lo apuñalearon porque cuando lo trasladaron a Foscal ya estaba sin signos vitales según la esposa de Jorwin Daniel Ardila un hombre y su hijo con quienes había tenido problemas por un caso de fronteras invisibles serían los asesinos del joven de 20 años padre e hijo fueron capturados porque fueron dos sí porque él tenía problemas con el hijo del señor pero el señor por defender al hijo fue el que le pegó la puñalada en el corazón los familiares de la víctima aprovecharon las cámaras de Oro Noticias para pedir que se haga justicia y se castigue con todo el peso de la ley a estos dos individuos que acabaron con la vida del joven bueno mañana le voy a pasar la noticia que me acaba de llegar donde fueron capturados cuatro personas que habían secuestrado dos menores de dos tres menores perdón de dos cuatro y ocho años a su mamá la habían matado en el barrio en Iquirón con un arma de fuego el 14 de abril bueno de todas maneras capturaron una de estas sin vergüenzas y mañana se los voy a pasar que Dios les bendiga que tengan una feliz noche Julián Pacheco con la producción general y José Velázquez Pereira en la dirección le decimos feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira